Principales síntomas del coronavirus Fiebre alta sobre 38 grados centígrados 2. Dificultad respiratoria Si estuvo en un país con brotes de coronavirus o en contacto con otra persona con enfermedad respiratoria por coronavirus Si presenta alguno de los síntomas señalados Comuníquese al 317-287-0273 o al correo Para ser atendido por el personal de salud quien lo guiará en el proceso a seguir Lavando mis manos Todos nos cuidamos Campaña de la Secretaría de Salud Distrital Buenaventura con dignidad